Mira la historia que te enlaja para Dios Yo Soporto la abstinencia porque tengo en la cabeza un corazón para pensar Y No sabes cómo escuecen estos meses caminando de puntillas para el norte Te podría decir que durmieras conmigo esta noche Pero luego vendría la excusa y su hermano generó el reproche Te podría decir cómo dueles pero te confieso Que ya estaba esperando que algo me sacara la piel de los huesos Te podría decir que mañana veremos el modo pero nunca te quedas conmigo Ni tampoco te marchas del todo te podría decir Que no hice todo para ver si conseguía Cortar las cuerdas del pasado porque vi Que a ti el amor solo te gusta con heridas Y tu nombre no cabía dentro de mi porvenir Y yo Soporto la abstinencia porque tengo en la cabeza un corazón para pensar No sabes cómo escuecen estos meses caminando de puntillas para no romperlo más Te podría decir que aún estoy arreglando los rotos Porque aún no he encontrado un buen sitio Porque hacer pedazos las fotos te podría decir Que también intenté comprenderte Y aprendí que tu forma de odiarme Eran solo las ganas de verme Te podría decir Que mañana veremos el modo Pero nunca me quedo contigo Y tampoco te marchas del todo Y tampoco te marchas del todo Te podría decir Que lo hice todo para ver si conseguía Cortar las cuerdas del pasado porque vi Que a ti el amor solo te gusta con heridas Y tu nombre no cabía dentro de mi porvenir Si hubiera vuelto pronto te arrepentirías Si hubieras vuelto yo me habría querido oír Que volver donde tan solo hubo heridas Si el pasado es una chica La que no hay que desvestir Hoy en día ¡Gracias por ver el video!